¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en Super Mario Galaxy para la parte final, o más o menos, al menos es lo que espero. Vamos a ir al centro del universo para rescatar al ser querido. ¡Claro que sí! ¡Vamos para allá! Entonces, ¡nos marchamos! Pero es un huevo gigante. ¡Allá te voy, princesa! ¡Vamos! ¡Flatillos voladores! El interior del... ¡Oh! Están... ¡Lo más épico que esto! Muchos les gusta más el 2 que el 1, pero no, a mí se me hace más épico el 1 que el 2. Dimensión Galáctica de Bowser, el destino del universo. ¡Vamos para allá! Vamos, Mario. A ver, dice... ¡Mamá me lo dijo! Sé que todo esto no es solo por nosotros, también para salvar a tu ser querido, Mario. Ten mucho cuidado, y por lo que más quieras, no falles. ¿Esos círculos luminosos tienen gravedad? ¡Síguelos! Ok, gravedad. ¡Ay, ay, ay! No me gustan las acciones de gravedad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué haces a loca tanto? ¡Vamos! ¡Vamos, portales de gravedad! ¡Uy, empecé a recordarlos! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, carajo, mi trasero va! ¡Quiero esa moneda! ¡Quiero esa moneda! ¡Quiero esa moneda! ¡Quiero esa moneda! ¡Ya no quiero moneda! ¡Ya no quiero moneda! ¡Ya no quiero moneda! ¡No! ¡Oh, no! ¡Por andar queriendo con la vida! ¡Vida! ¡Ya tengo vida! ¡Vamos a parar! ¡A más llegan a otra! ¡Vamos a todo gas! ¡Vamos a todo gas! ¡Oye! ¡Qué pedo! ¡Hace rato no me diste! ¡Oh, qué tal! ¡Oye! ¡Qué pedo! ¡Por, por, por qué! ¿Qué hizo Mario ahí en ese momento? Bueno, quedamos igual que hace rato Como que dio un bote y se fue ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me salto! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, barras de fuego! ¡Barras de fuego! ¡Cuidado! ¡O mueres! ¡No! ¡Ya me cargó! ¿Cómo no se cayó? ¿Por qué desde acá? Pero ya Ya le estamos agarrando Por ejemplo, ahorita ya no caímos ninguna vez Así se De la práctica hasta el maestro Así dice el dicho No está siendo un maestro en este juego Excepto en esas partes Porque esas apenas las estoy jugando Ay, tengo que enchecar la cabeza Ah, sí, para acá Ay, 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 no Ok, creo que esas estatutas significan checkpoint Ay, pensé que me había caído Gracias Mario, tu agarre, milagroso Ay Ay, otra vez con tu agarre Está cansado Oh ¡Ah, la madre! Escóndete Yo no estoy aquí No estoy aquí ¿Por qué no agarraste la moneda, Mario? ¿Por qué? No Iba bien Ay, se quedó rebotando ahí en la lava ¿Por qué? ¿Por qué por aquí? Ok Ok Oye, yo, yo Quise bajar lo suficiente Ahí está Ahí está, ya me alcanzó para otra vida Uy, hay una vida No había visto Oye, supone que Ay, uy Oye, qué chucha Ah Así me voy a recuperar todo el juego Me pregunto si alguien se lo habrá intentado acabar Porque hay personas que intentan acabar el juego de muchas formas Personas que han intentado Bueno, que han logrado acabar el juego sin agarrar la mayor cantidad de monedas posible Oye Ay, 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 ay Oye Alá, yo pensé que se había llegado Ay, otra vez Por eso Todo este video va a ser para el final Ay, creo que van a ser dos partes Ay, güey Es que ya no me alcanzó para una vida Ah, su madre Oye Se cayó solito Me agacho, me agacho, me agacho, me agacho, me agacho Salve, vil, van, salve Ya paso Pero como lo dije hace rato La práctica es del maestro Excepto cuando te caes Ay, güey Ay, güey Ay, güey Vámonos Ahora sí ¿Ahora sí? ¿No? Bueno, ya meritó algo así de cerca ¿Qué onda, Bowsie Jr.? ¿Vos cazas a la Princesa Peach? ¡Qué pena! ¡Está conmigo! ¡Ah! ¡Qué pedo, Mario! ¿Traes los inensos para el paseo? ¡Hm! Smix, smix, smix ¡Fuego! ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Ver la creación de mi galaxia en el centro del universo ¡Fíjate bien! Desde esta galaxia gobernaré un gran imperio galáctico Junto con Peach Perdurará milenios Mi imperio se extenderá a todos los rincones del universo ¿Lo ves, Mario? Tengo planes muy interesantes Así que te enviaré a otra dimensión ¡Waah! ¿A dónde vamos? ¡Ah! Ahí está Uno de estos ¡Eh! He tenido suerte ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Ay! Van dos ¿El tercero es aquí? ¿O son dos de dos? ¡Ay! ¡Ay, carajo! Me lo agarró ¡Ay! ¡Bola! ¡Bola! ¡Tómala! ¡Oh! Son dos golpes por planeta Este ya es el último, ¿no? En el centro del planeta No, tú ya estoy, güey Uno Dos Tres Gracias Más quería una Más quería una No quería dos Hijo de la Toma Yo te la Enfrío La cola Ya se enojó Parece que ya es el último golpe ¡Ay, güey, 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 güey! Música épica Para una batalla Épica No, Bowser No, Bowser No, ¿por qué? ¡Tómala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tómala! ¡Tum! ¡Tum! Me gusta el detalle de las escamas que le pusieron en este juego Lástima que no se conservan para los juegos exteriores El destino de Bowser siempre es caer en En la lava ¡Una maxi estrella! ¡Nueva maxi estrella! ¡Nueva maxi estrella! ¡Dónde se salió! ¿Por qué le dejó caer Bowser Jr? ¿Por qué le dejó caer Bowser Jr.? Hasta aquí es lo más lejos que pude llegar En la versión que yo jugué La primera vez que jugué ese Mario Galaxy Por culpa del disco rentado Que se ha rayado No deja avanzar Se queda clavado Espero que haya sido cosa del disco No, lo he vuelto a jugar Esta es la segunda vez que lo juego De algo estamos seguros Voy a usar esa prueba de fuego De lava Que épico es esto Era Bowser así Al borde de la destrucción No Mi galaxia Mi imperio Eso no puede estar pasando Implosión en sí misma Un agujero negro Un black hole Todo se lo está chupando El agujero negro No Destellito Todos los destellos se están yendo No sé Me entró La musiquita Y el sonido de los destellos Tengo piel de gallina Ahí es donde salía destello Ahí es donde se me quedaba clavado el disco Tengo que resetear la consola No pude avanzar Nunca pude ver el final En mi tele De mi consola Hasta ahorita Que ya tengo otra vez Mario Galaxy Bueno que tengo Mario Galaxy De otro hora rentado Gracias Blockbuster Que cuando salga este video Tal vez ya no sea Blockbuster Pero bueno Muy sentimental esa De los destellos Acaban de nacer más estrellas Estos pequeños también crecerán Hasta convertirse en galaxias ¿Sabes? Al concluir la vida de una estrella Se convierte en polvo de estrellas Que se reparte por el cosmos Llegando el momento Llegado el momento Volverá a unirse para formar una nueva estrella Y recuperar así la vida Sin embargo No es una repetición indiscutible Idéntica Entonces Ya verás O sea que se está Se está formando un nuevo universo Unas galaxias Todo eso Pero no es idéntica a la anterior Si no Distinta ¿Todo fue un sueño? ¿Otra vez? Mario Galaxy Super Mario Bros 2 Castillo se ve igual que en Mario 64 De hecho todo esto es igual a Mario 64 Está Bowser Está Bowser Pitch Bowser adentro de su caparazón el cabrón Hace bien que ya no importa Toda la vida Hereda la esencia de las estrellas Incluso todos ustedes Bienvenida a la nueva galaxia Bienvenida a la nueva galaxia Bienvenida a la nueva galaxia Están todos los planetas ahí ya Super Mario Galaxy Bueno, esto fue Super Mario Galaxy Nos faltaron unas galaxias De la última cúpula Que de hecho nunca jugué Hasta este Este momento No había subido tanto Lo más lejos que había llegado era hasta donde estaba La estrellita roja Hasta ahí no había subido Al siguiente nivel Creo que no También por eso del disco No me dejé avanzar mucho Pero bueno, este es uno Este es de los mejores Marios De hecho todos los Marios son buenos Los principales Los 3D y 2D Ya los spin-offs pues ahí depende Pero si, este es uno De los mejores Marios No puedo decir que es el mejor En mi opinión No, para mí no es el mejor No, tampoco el Mario 3D El mejor Mario 3D para mí es Super Mario 3D World No sé, me gusta más Este está épico por la forma en que cuenta la historia No que la historia esté buena Aunque la de Rosalina sí No sé Me faltaron ver varias historias De Rosalina De hecho no sé Creo que sí me faltó un capítulo Y nos seguimos viendo los créditos Los mágicos créditos de las personas Que han trabajado en esta En este gran Gran juego Que está disponible para Wii Y de forma descargable Para Wii U Creo que en América Todavía no está disponible El 1 Está el 2 Pero en Europa Parece que sí En Japón sí está disponible ¿O suele ser en Europa? No me acuerdo Pero está en descarga digital Para ¿Qué es esa madre? Si es Shadow Mario Actores de voz Charles Matney Kenny W James Samantha Kelly Mercedes Rose Kate Spawn Mario Galaxy Orquestra Es música orquestada La del juego Es uno de los primeros juegos Creo De Nintendo con música Orquestada Bueno Terminó Mario Galaxy Así que Le seguimos con Super Mario Bros Wii Vamos a continuarle Después del aniversario De 30 aniversario Ahí está la localización Para Para América North American Localization Ahí viene Todo lo que es Inglés y Español Y Francés No Ah Este Trenamos este Nos pasamos a New Super Mario Bros Wii Y después ya Pues Le seguimos con Mario Galaxy 2 Para no No Así Pues Que no se nos Junta así Tanto Galaxy De trancaso Pro Producido por Shigeru Miyamoto Tako Shimizu Productor ejecutivo Satoru Iwata Descansa en paz Fin Fiiiinnn Todos los derechos Reservados Incluyendo No sé qué Y Mario Y Mario diciendo Gracias por jugar Mi juego Ya puedes ver Un capítulo Nuevo Del libro De Rosalina Aprecio Del cometa Púrpura ¿Quieres guardar? Bueno ¿Por qué no? Y si Nos faltaba Un capítulo Más Super Mario Galaxy Nos vemos Hasta otro video Denle like Compartan Y favoritos Hasta la próxima Bye